¿Quién mejor que alguien que vive por aquí? Cuénteme un poquito, don, ¿qué es esto de Chimalacatlán? ¿Cómo se llama bien? Porque no lo puedo pronunciar. Chimalacatlán. A ver, cuénteme, ¿para usted qué significa este lugar? Pues yo no tengo mucho conocimiento, pero Chimalacatlán es el pueblo que... ¿Dónde, cómo decirlo? ¿Dónde abundan escudos y carrizos? ¿Y usted no es de aquí? Sí. Y cuénteme, ¿cómo ha sido su experiencia viviendo en este lugar? Pues nosotros trabajamos en el campo, nos dedicamos a la agricultura, y con los animalitos que vamos teniendo nosotros, que ahí la vamos pasando nosotros. ¿Se alimentan de los animales que hay aquí? ¿Comen de esas cosas vivas, don? De esos animales así como los que hay en los nopales y en los magueyes. Sí, todo eso, este, aquí todo lo que se come, pues este, todos los animales están en el campo, y ahí bueno, buscándoles. Oiga, ¿a ustedes les gustaría vivir en la ciudad? Pues sí, también, este, pues he vivido en la ciudad un tiempo porque fui a trabajar allá, pero me regresé de nuevo a mi tierra porque pues ahora sí que tenemos los terrenos y eso, hay que sembrarlos y eso. Pues gracias por compartirnos este bonito lugar y seguramente vamos a seguir andando el camino. Sí, está bien, con gusto. Dicen que todos los caminos llegan a Roma y por aquí es un paso para allá. Sí. Gracias, don. Algo que le quisiera decir a los mexicanos desde el fondo de su corazón. Pues que nos visiten por acá, que están estas reuniones arqueológicas, que están abiertas para todos los turistas que vengan, que los recibimos con todo gusto aquí cuando gusten venir. Pues gracias, y mire, con ese animalito que se nos acaba de meter a la cámara, nos vamos y regresamos. Gracias. Sí.